Otra vez No sé si aún me recuerdas Los conocidos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Tú, abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a ir a ser Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella fe Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de alegría en su vida Y el día de la despedida Esta playa de la despedida Te hice una promesa Volverte a ver así Hace cincuenta verano Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a ir a ser Si pudiera volver a ser Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella fe Debería escribir la canción más bonita del mundo Y el día de la despedida Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de alegría en su vida Aún recuerdo Aquella playa Donde tú y yo Se llamó nuestro amor Pero El destino El destino Nos alejó Adiós mi amor Adiós